Dios quiera que lo que aquí salga sea la verdad, pero no una mentira media, una verdad media. Y entiendo que la niña, pues claro, ella a su mejor entender de lo que está haciendo, ya tiene 19 años. Hay que tratarla con la firmeza de un adulto que se sentó ahí a declarar. Y eso no es personal, lo que pasa es que yo necesito que tú me digas la verdad. Y por eso cuando el abogado de la defensa, que ella está cambiando sus testimonios, viene y le recuerda que ella está allí bajo juramento, le recuerda que está en un tribunal bajo una regla y que tiene que decir la verdad. Y con la información que se tiene de las resoluciones que han salido antes, y con las declaraciones juradas de los testigos que dicen que ella le había confirmado esas declaraciones, entonces cuando se sienta acorralada entre sollozos y nervios, dice, mira, sí, es cierto. Yo lo había dicho y pues lo cambié ahora porque tenía llamadas de mamá. Entonces, si nos vamos un poco atrás, donde está la resolución de la juez Sonia del Toro, lo que yo hago hincapié en ella es porque es una decisión del tribunal que vio todo el caso de familia y ha salido a la luz pública, pues qué mejor referencia que esta para ver lo que estaba sucediendo con el caso. Entonces, en la misma resolución se habla totalmente de dónde vienen las presiones internas y de las fallas que hubo, no de parte del Estado, sino de la familia materna de la niña que tuvieron unas intervenciones cuando estaba prohibida por el tribunal con la niña y al día de hoy nunca se hizo nada. Y hoy es que sale eso en la luz pública, perdón, ayer es que salió eso de que había un teléfono con el cual ella se estuvo comunicando con la mamá, cosas que le habían prohibido, ¿verdad? No, eso se sabía. En el caso de familia ya todo eso estaba y eso se había investigado. Lo que sucede es que como el caso de familia, el que era lo de la negligencia, prescribió a los cinco años, pues no salió. Claro, alguien hizo público la resolución de la juez Sonia del Toro y esto ha estado, desde que salió el caso de familia, completo en los medios y accesible. Usted entra a Google, si le encuentra, consta de 45 páginas y usted puede leer toda la resolución. Pero basado en esa resolución, que fue lo que yo le traje, para que el pueblo entienda que no tiene acceso en el momento a los documentos, vamos a leerle unas partes para que vean de dónde es que salen las presiones indebidas que tenían las niñas. ¿Pues dónde quiere que leamos? Ok, vamos a comenzar por mi diestra. Ponky, ¿me ayudas con la número 18? Ok, la 18 dice, las menores fueron instruidas por la madre a que no brindaran información relacionada a la muerte del menor Lorenzo. Desembocando esta acción en un deterioro en el área de salud mental de las menores. Ok, aquí vemos el por qué la niña estaba de la manera que se presentó y se proyectó ayer en el tribunal. Ya la prueba, aquí solamente estamos viendo la resolución, lo que determina la jueza, pero la prueba fue presentada en el Tribunal de Menores de Bayamón por trabajadores sociales, psicólogos y por las personas que estaban investigando el caso, que dicen y concluyen de que la intervención de la madre les causó un daño emocional grandísimo a la niña. Por eso fueron removidas de la parte, no solamente materna, sino que al día de hoy ni ella ni la familia materna pueden tener acercamientos con ellos. Hasta el día de hoy todavía está eso vigente. Por algo tiene que ser, claro, aquí solamente vemos la resolución, pero los hechos y la evidencia la tiene el tribunal. Entonces tenemos PAN la número 27. Los expedientes de la promovida Ana Cacho y del padre interventor Amedali González fueron robados del carro de la doctora María del Mar Torres el 11 de junio del 2010. Uno de los recursos y del mandamiento que le dieron a ellos para que pueda cumplir con un plan de reunificación con la familia, con la niña nuevamente, fue que se sometieran a una evaluación psicológica y a un tratamiento, tanto a ella como al papá. Y ambos fueron y se hicieron el tratamiento. Pero, como vemos, a la doctora le abren el carro y le roban los dos expedientes. Casualmente. De ese caso. Pero ahora que se lo roban, PAN, la 29 se nos quedó. El expediente de la promovida Ana Cacho González nunca fue recuperado. El expediente del padre apareció el mismo día. Ah, ¿de verdad? El mismo día cerca, está en la 28, el mismo día apareció cerca del carro el expediente del padre. Pero el de la madre nunca apareció. Mira qué casualidad. Casualidades. Pero estamos viendo no solamente un patrón de maltrato, sino que estamos viendo una planificación de alguien que está conspirando, no solo para robarse las pruebas que se hizo ella de dopaje en un laboratorio, que escalaron el laboratorio y le llevaron las pruebas, sino que también le roban a la doctora los expedientes de la evaluación psicológica que le hicieron para ver si estaban aptos o no, si cumplían con los requisitos para unificarse con los niños. Pero siempre, en este caso, todas son las cosas que tienen que ver con Ana Cacho. El expediente de Ana Cacho nunca apareció. Había unos laboratorios. Las pruebas de laboratorio tampoco. En tu carro lo abrieron y se llevaron el cuchillo. Y las botellas de cerveza. Y las botellas de cerveza que tienen unas huellas digitales. En la oficina de la licenciada de Ana Cacho se metieron a escalar y el muchacho que lo arrestaron y lo procesaron, él dijo, sí, yo me metí a escalar, pero nunca me llevé ese expediente de Ana Cacho. Y la persona estaba cumpliendo, no sé si todavía está cumpliendo por un escalamiento. Se llevó un dinero que encontró en la oficina, pero de la casualidad que se lleve entonces el expediente de la señora Ana Cacho también. ¿Sabes cómo dulce para las cosas que están pasando? O alguien que, no sé, uno puede especular un montón de cosas, pues están ahí los hechos, ocurrieron. Entonces, che, te tocó para concluir la 20 y la 21. Dice, luego de que la doctora Caldala hiciera una evaluación inicial, determinó que existía un deterioro de salud emocional de las menores, ya que estaban siendo manipuladas por parte de la promovida y la familia materna, para que no hablaran con nadie de los hechos relacionados a la muerte del menor Lorenzo. En la parte promovida, Ana Cacho se allanó a la remoción conforme a derechos basados en las alegaciones hechas por el departamento en su petición. A tales efectos, se dictó sentencia sobre ratificación de remoción. Ahí fue que le quitaron el nombre. Bueno, resumiendo, no solamente el Estado dice, mire, yo tengo la evidencia de que las menores están siendo manipuladas y están siendo afectadas emocionalmente por usted, sino que ella en el tribunal se allana a la determinación de liberarla de la custodia. O sea, que ella aceptó que está bien, pues mira, llévatela, nena. El informe es como tú dices, yo no tengo problema, llévatela. Ella se allanó a la decisión y al día de hoy ella no ha peleado esa decisión. Ellos han hecho 20.000 cosas para tener relaciones, pero nunca han hecho esfuerzos para solicitar que se le vuelvan las niñas. Entonces, si lo que acabamos de leer dice que la niña bajo las declaraciones que estaba haciendo ayer, cuando mintió y cambió o cambió la versión, lo dijo después que recibió las llamadas de mamá y basado en las alegaciones que hay en la resolución de la juez donde dice que recibió las presiones internas de parte de la mamá y de la familia materna, pues tenemos que entender entonces que la verdad fue cuando habló con la fiscal y la mentira fue después que recibió la llamada. Por lo menos eso podríamos deducir. ¿Que fuese cierto de esta manera? No sabemos. Pero es lo más lógico después de haber leído el expediente. Wow.